Saludos afición de los Diablos Rojos del Toluca, antes de comenzar con el video no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento, iniciamos. Y los Diablos hicieron fútbol este domingo en las instalaciones de Metepec, los Diablos Rojos continúan con el trabajo aprovechando el tiempo en esta pausa en el torneo de apertura 2023 de la Liga MX que se dio por la actividad de fecha FIFA y este domingo el equipo realizó fútbol, en práctica que tuvo lugar en las instalaciones de Metepec, el trabajo arrancó en punto de las 9 horas y consistió en dos tiempos de 30 minutos de fútbol, interés cuadras en espacios cortos, con la intención de tener una similitud de competencia y seguir trabajando a la intensidad. El cuadro escarlata tiene entrenamiento programado para este lunes por la tarde, de nuevo en las instalaciones de Metepec, para comenzar a alistar el encuentro con los Cholescuincles de Tijuana el viernes en la reanudación de la competencia. Por otro lado, el jugador de la Liga BBVA MX que podría llegar al fútbol griego. En los últimos días se podría concretar la llegada de un futbolista mexicano al viejo continente. De acuerdo a diversos reportes, el jugador tricolor habría llamado la atención por su actuación en el torneo de apertura 2023 de la Liga BBVA MX, donde se ha convertido en el máximo goleador de su equipo y el nacional con más anotaciones en el certamen. Se trata de Juan Pablo Domínguez, atacante del Toluca, que se desempeña como extremo derecho. Los reportes establecen que distintos equipos estarían interesados en él. Sin embargo, sería el Panathinaikos, el equipo de la Superliga de Grecia, el que trataría de concretar su fichaje en el cierre de mercado de fichajes. A la falta de una oferta formal por el futbolista nacido en el Estado de México, habría trascendido que Toluca se negaría a la salida de Juan Pablo Domínguez, quien ha sido uno de los jugadores fundamentales para Ignacio Ambriz en el torneo de apertura 2023. Además, quedaría poco tiempo para buscar su reemplazo en el mercado. Es hasta el próximo lunes 11 de septiembre cuando cierre el mercado de fichajes en el fútbol griego. Por lo tanto, los equipos desde la Superliga de Grecia aún tienen margen para reforzar sus plantillas. En el caso del Panathinaikos, que tendrá interés en Juan Pablo Domínguez, jugador del Toluca, el equipo que busca al futbolista mexicano no gana un título en la liga desde el 2010. En caso de llegar al fútbol griego, Juan Pablo Domínguez se uniría a Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro, quienes son los futbolistas que representan a la delegación mexicana en Grecia. Ambos juegan para el AECA de Atenas, conjunto que es el vigente campeón de liga y copa. Además, participarán en la UEFA Europa League en la presa de campaña. Ya por último, Maxi Araujo sorprende a la afición uruguaya y le ponen en Europa. Maximiliano Araujo, futbolista del Toluca y la selección uruguaya, afirmó que siente un orgullo inexplicable por estar convocado para un partido de eliminatorias sudamericanas, tras solo haber podido vestir la celeste en amistosos. Una de las grandes sorpresas en la alineación de Marcelo Bielsa en el debut de Uruguay y en las eliminatorias de la Conmebol fue Maxi Araujo, jugador que no tiene muchos reflectores en su país, pero que en México es considerado como uno de los mejores en su posición por sus actuaciones en Puebla y Toluca. Ahora, Araujo fue titular ante Chile y tuvo una destacada actuación. Sorprendió a todos aquellos aficionados que no tenían mucho conocimiento de él. El jugador charrúa participó en la jugada del primer gol de Uruguay, dando un gran pase a Darwin Núñez. Los números indican que Araujo fue de los mejores de la cancha, ganándose los elogios de los aficionados. Incluso varios de ellos lo han puesto en Europa en la próxima ventana de transferencias, ya que consideran que tiene un gran potencial con tan solo 23 años. En la pasada ventana de transferencias, medios italianos reportaron que Araujo estaba en la mira del Napoli, sin embargo, al parecer fueron sondeos. Toluca sabe que tiene un gran jugador que puede dejarle una gran suma de dinero, ya que Transfer Market lo tiene valorado en 8.5 millones de euros. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.